¿Existe una política pública en materia de niñez? ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Existe? No, obviamente que no existe. Si existiera, nosotros no tuviéramos las divagaciones que cada vez que entra un gobierno utiliza un lineamiento y no hay una política de Estado. Si nosotros nos ponemos a ver las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, que reiteradas veces nos han dado los puntos que Panamá carece en materia de derechos de niñez, la mayoría no se cumple. Creo que lo último que se hizo ahora fue eliminar el matrimonio de personas menores de edad. Pero esa es una de las tantas observaciones que se han hecho. Por otro lado, es tradicional en la cultura del panameño postergar el tema de niñez al final. El Código de Familia, por ejemplo, el Código de Familia ingresó a la Asamblea Nacional en 1982 y fue aprobado en 1994. Proyectos de Código de Niñez y Adolescencia en Panamá no tiene. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.